Bueno, quiero manifestarles todo mi respeto, como siempre lo he tenido hacia ustedes los medios. Yo creo que esta noche, más que hablar del partido, es reconocer que ha sido un arranque inesperado, que ha sido un arranque sorpresivo, tanto para nosotros y ya me imagino lo que ha sido para nuestra gente. Por más que el equipo se ha ido conformando paulatinamente en medio del torneo, no es excusa. Estamos atravesando una secuencia de derrotas, repito, inesperadas, que nos lleva a tener que analizar, más que lo futbolístico, un tema emocional. No creo que haya mucho para analizar hoy desde lo futbolístico. Ustedes lo han visto muy claro, ustedes lo han visto muy claro allí. Son momentos de mucha calentura, son momentos en esta adversidad, en donde pasan muchas cosas por la mente. Y hemos aprendido que en caliente es difícil e incorrecto saber qué tipo de decisiones tomar. Entonces, quiero pedirle disculpas por no entrar en preguntas y respuestas. Seguramente mi colega podrá analizarle desde la alegría, desde la tranquilidad del triunfo, mucho mejor el partido. Y en otra oportunidad ojalá podamos conversar con mucha tranquilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.